Esto es el corte informativo de Proyecto Puente con Adrián Insunza. Esto es lo mejor de la semana en Proyecto Puente. Bienvenidos. Es una solicitud que se le hace a la gobernadora del estado, a Claudia Pavlovich, quien con la sensibilidad que le caracteriza es que ante esta familia del sur del estado de Sonora podemos comenzar a tramitar el permiso para un menor de 11 años que padece de epilepsia grave, una epilepsia no controlada. Esta solicitud, Alberto, me gustaría informarte que se presentó el día 10 de marzo a la gobernadora en una gira de trabajo y comenzamos a dar trámite a la misma y hoy podemos hablar de que es uno de los primeros permisos que se otorgan a nivel federal, pero es el primero que se otorga a una familia sonorense para tratar esta enfermedad de epilepsia a un menor de 11 años. El medicamento que ha autorizado importar Cofepris es un medicamento de nombre Hemp Oil, es un aceite derivado del cannabidiol. Y por instrucciones también de la gobernadora estaremos atendiendo cualquier solicitud que sea presentada para poder gestionar como ventanilla este trámite directamente con Cofepris. ¿Por qué le denominamos escudo? Porque justamente lo que queremos es que la ciudadanía participe. La ciudadanía es un factor importante, o sea, es una protección que ellos mismos pueden brindar contra los factores de vulnerabilidad. Por ejemplo, una familia unida. ¿Qué sería un escudo, por ejemplo, Ciudadanos? Así es. Una familia unida difícilmente genera un factor de vulnerabilidad para el delito y para la delincuencia. Si tú ves, el drogadicto normalmente viene de una familia disfuncional. Es un factor, no todo es familia disfuncional. Están estudios hechos que falta de espacios públicos, generan delito, pero también generan delincuencia. ¿Por qué? El niño en lugar de practicar deporte, el niño en lugar de irse al parque a la recreación, resulta que ese parque está totalmente sustraído de los vecinos y lo tienen controlado los delincuentes, los vendedores de droga, que es mucho donde se vende droga, en los parques. Entonces, si nosotros recuperamos los espacios públicos, le bajamos a un factor de vulnerabilidad. Y el niño en lugar de irse a la esquina primero a fumar, luego a tomarse una cervecita, después a drogarse, seguro se convierte en delincuente. Entonces, vamos a atacar esos factores recuperando los espacios públicos. Yo creo que si hace falta liderazgo, yo propongo que las mesas de negociaciones sean más expeditas, sean con voluntad, mantengan la actitud positiva y no se pierda el sentir de los estudiantes también, que los que somos más vulnerables aquí somos nosotros. Estoy viendo que este pleito se está tomando la unición más como un negocio y se está dejando a un lado el verdadero propósito que es el académico y que es el beneficiar a los estudiantes. Porque a fin de cuentas los más afectados somos nosotros que vendríamos siendo los consumidores directos del producto o los clientes. Siempre los maestros o los trabajadores tienen problemas por una simple y sencilla razón. Las autoridades universitarias no se sientan a platicar. Las autoridades universitarias dicen, no tengo dinero. Pero no entienden que no es nomás de dinero, pues. La cosa es de, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? Yo tengo esto, pongámonos de acuerdo. Los problemas no se arreglan diciendo, eso es y tú sabes lo que haces. Los problemas, alguien que arregla los problemas así, para mí no tiene la capacidad y el liderazgo que se requiere para estar al frente de una casa de estudios tan grande como lo es la Universidad de Sonora, que es la número 9 a nivel nacional. Acuerdo al estudio de las ciudades más habitables de México al año 2015, que es realizada por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, se señala que la capital de Sonora, que es Hermosillo, se encuentra entre las 10 primeras ciudades a nivel nacional en cuanto al servicio de recolección de basura que ofrece el gobierno municipal. Esto es, es el servicio público municipal mejor evaluado, sí, en Hermosillo y de los 10 primeros a nivel nacional. Tenemos experiencias muy cercanas, Guaymas y Huyaguaprieta, de fracasos rotundos totalmente, sí. Y bueno, yo sí cerraría con dos cosas, ¿no? Pareciera que hay una falta de capacidad y una falta para priorizar los recursos públicos municipales y la otra es por ahí, cerrando con un comentario que hizo un periodista, pues yo espero que este tema sea un tema que se meta en el cajón de las malas ideas y que nos pongamos a trabajar en lo que realmente los ciudadanos quieren, que es tener una ciudad segura. Esta ley es la que ayer, por fin, la prueba sonora y se convierte en el estado número 9 en aprobar la legislación a un poco menos de un mes, el 5 de mayo, ese era el último día, lo hace bastante a tiempo, pues termina con eso de cumplir el mandato constitucional. Esta ley viene a poner, pues, orden en el acceso a la información y resolver cosas que no servían, que no funcionaban y atraer cosas importantes. Esto fue lo mejor de la semana en Proyecto Puente y no olvides informarte a través de proyectopuente.com.mx Esto fue el corte informativo de Proyecto Puente con Adriana Insunza.